Bueno, Miriam Martínez... Saleme Terío. Muy bien, Miriam, tú trabajas en... En la editorial, en un grupo técnico de calciones. Muy bien, y ¿cómo acabaste en el mundo de las editoriales? Pues porque era lo que más me gustaba, lo que más me llamó a la atención y no sé si el camino es que lo tenía marcado, pero había hecho tantas cosas relacionadas con ello que acabé trabajando en un departamento de documentación de una editorial. Pero tú eres licenciada en Historia. Yo soy licenciada en Historia, ahora estoy haciendo el doctorado, pero lo que hice fue cursos de posgrado, porque en aquel momento, pues como Carlos, no había cursos, no estaba la facultad, y teníamos que hacer siempre los máster o los cursos de posgrado más especializados, y eso fue lo que hice yo. ¿Habías pensado alguna vez, no sé, cuando eras joven y tal, que te ibas a dedicar al mundo de la documentación? No, no, nunca me lo pude imaginar. La verdad es que fue todo casualidades y además me gustó mucho, me gustó la documentación mucho, mucho la documentación. Lo que pasa es que después cuando estás trabajando en ello, tocas tantas cosas, tantos palos de toda la profesión, que te conviertes en un profesional mixto, semi-bibliotecario, archivero, webmaster, documentalista, un poco de todo. Haces de todo, la verdad es que es lo bueno que tiene la profesión. Muy bien, gracias.